¡Gracias! Yo la quería más que a mi vida Pero la ingrata me abandonó Sigue tu paso, no te detengas Y de mi suerte te acordarán Cuando me busques y yo me encuentres Ahí por la misma la pararás Cuando me busques y yo me encuentres Ahí por la misma la pararás